Ustedes se pasan pendiente a mí Y yo estoy pendiente en hacer dinero Tirando los versos me dicen king Y con este flow que siento que exagero En busca del money ando siempre clean Queremos en la cuenta un par de ceros Maniguel piquete soporta el swing Nunca fa y siempre es verdadero Ustedes se pasan pendiente a mí Y yo estoy pendiente en hacer dinero Tirando los versos me dicen king Y con este flow que siento que exagero En busca del money ando siempre clean Queremos en la cuenta un par de ceros Maniguel piquete soporta el swing Nunca fue y siempre es verdadero Ustedes se pasan pendiente a mí Y yo estoy pendiente en hacer dinero Tirando los versos me dicen king Y con este flow siento que exagero Andamos exóticos siempre clean Barra por barra flor, rayo McQueen No son competencias de hell alucin Que lo tengo a todos pero de bajín Yo no entiendo clase mate que les duele Intentan pero no pueden porque son otros niveles Que les duele que yo tenga patrocinio Si necesiten papeles, dile wey si que la pelen Comperen que llego Modo Katsuki destruyendo ego Fuego, de lejos los veo Es que estos niveles no es para pendejos Para muchos yo fue inspiración Y ahora me tiran La balanza quítala No hay comparación porque no se retira Aquí no hay Desespero maniga, pues yo sé Lo que valgo Las calles me piden y me aclaman Y eso que casi ni salgo Ustedes se pasan pendiente a mí Y yo estoy pendiente en hacer dinero Tirando los versos me dicen king Y con este flow que siento que exagero En busca del money ando siempre clean Queremos una cuenta un par de cero Maniga el piquete soporta el swing Nunca fue y siempre verdadero Ustedes se pasan pendiente a mí Y yo estoy pendiente en hacer dinero Tirando los versos me dicen king Y con este flow que siento que exagero En busca del money ando siempre clean Queremos una cuenta un par de cero Maniga el piquete soporta el swing Nunca fue y siempre verdadero Buscándome el peso El pan en la mesa No falta por gracias a Dios Hora que se me dio Todo se jodió Pero sigo real Yo no soy como vos Desde que me ponen la partimos Y mis trucos No doy la receta porque no comparto el truco Chequeen este estúpido como es que le ejecuto Se creen todos grandes pero suenan diminutos No quiero mucho tiempo es un minuto Para demostrarle como se parte todo bruto No juego de vivo en mi talento dando fruto Pero siempre humilde porque el vivo sale bruto Repartiendo salsa andamos flow bitch Intenta prenderte y te bajamos el switch Saraman bitch Saraman bitch No pueden conmigo capiche Ustedes se pasan pendiente a mí Y yo estoy pendiente en hacer dinero Tirando los versos me dicen king Y con este flow que siento que exagero En busca del money ando siempre clean Queremos una cuenta un par de cero Maniga el piquete soporta el swing Nunca fue y siempre verdadero Ustedes se pasan pendiente a mí Y yo estoy pendiente en hacer dinero Tirando los versos me dicen king Y con este flow que siento que exagero En busca del money ando siempre clean Queremos una cuenta un par de cero Maniga el piquete soporta el swing Nunca fue y siempre verdadero Dale, 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 dale perro suave Vamos a bajarle un poco O es Magna, vi Rajamos perro Ya Este es mafio de la porca el íntico Dicen los guayse Illuminati Music, Illuminati Voice Club Nicaragua en el chante Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!